Ecuador es una sociedad violenta. Desde que nos despertamos y revisamos las noticias del día, pasando por las redes sociales hasta en las conversaciones triviales de la mañana, podemos constatar cómo la violencia se ha tomado todos los rincones de nuestro país. Empujándonos a una inercia que ha normalizado el crimen. Cada vez los insultos entre parejas, golpes en las calles, palizas en los estadios, muertes por robos, sicariatos a la carta y descuartizamiento en los centros de detención, nos impactan menos, normalizándose con el paso del tiempo y aceptando como cotidiano lo que hasta hace pocos años atrás nos hubiese aterrado como sociedad. Los ecuatorianos, acostumbrados a vivir con el miedo, hemos incorporado la violencia a nuestro día a día. Salimos de nuestros hogares a nuestro trabajo, plenamente conscientes de que en cada esquina del trayecto podemos ser víctimas de un robo. Prendemos el televisor y lo primero que vemos es la imagen de una persona tendida sobre un charco de sangre que acaba de ser acribillada por dos o tres adolescentes que escaparon en moto. Leemos las redes sociales y constatamos el nivel de confrontación entre ecuatorianos, insultos y amenazas por el mero hecho de no compartir los mismos gustos o criterios en temas tan banales como el fútbol. El ecuatoriano se ha transformado, ya no es una persona pacífica. El ecuatoriano promedio se encuentra inmerso en una sociedad violenta y tuvo que adaptarse a la misma. Clama porque se vuelva a portar las armas, porque sabe que el Estado es incapaz de protegerlo y el Estado cede, porque acepta que no tiene la capacidad de brindarle seguridad. Hoy vemos como algo normal, como la violencia, sucede en cada esquina en el Ecuador. La sociedad ecuatoriana se encuentra anestesiada. Desde los mismos hogares se consume violencia a través de programas enlatados que se transmiten en señal abierta y que hacen una apología del tráfico de drogas y de la vida de los delincuentes, sembrando en la mente de nuestros jóvenes la terrible idea de que el dinero fácil se consigue con poco esfuerzo y sin respetar el derecho ajeno. El Ecuador del año 2022 era la pesadilla de nuestros antepasados. Ellos jamás hubiesen imaginado en qué nos convertiríamos como sociedad en tan poco tiempo. De aquel Ecuador de antaño, donde se respetaba la vida y se podía vivir en paz, solo queda el recuerdo. El panorama no es alentador a corto o mediano plazo, porque no existen políticas sociales ni de seguridad que nos permitan avizorar que la situación pueda cambiar. Por el contrario, la sensación es que cada día caemos más profundo en el pozo sin fin de la violencia y que en algún momento la situación será simplemente invivible para los ecuatorianos.